Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, iniciamos una nueva edición de su noticiero Telecaribe al Día. Les acompaña a Dani Aboga y a continuación le presentamos nuestros titulares. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. El obispo Pablo Smith evitó un baño de sangre en Nueva Guinea al mediar problemas entre los que apoyan al gobierno y los campesinos anticanal. Bluefields continuará protestando de manera pacífica contra el gobierno Ortega Murillo, advierten autoconvocados. Para que en Nicaragua haya reconciliación, primero debe llegar el arrepentimiento, dicen pastores. Denuncian allanamiento ilegal de la policía en una vivienda en el barrio 19 de Julio de Bluefields. Daniel Ortega responde con más represión a propuesta de obispos de Nicaragua. Incrementa venta de queso a bajo precio en diferentes puntos de esta ciudad.